que tal mis amigos les saluda su compa el travieso y hoy les traemos una noticia muy triste se acabó la carrera de rancherito calibre 58 chequen esto atención mi gente de mi querido guatemala mis hermanos de guatemala mis hermanos chapines lamento decirles que la carrera de rancherito calibre 58 ha llegado a su fin realmente nunca inició nunca despegó pero acabamos de encontrar unos vídeos donde lamentablemente no tiene perdón cualquier persona podríamos cometer un error pero de esto no hay perdón son rancherito calibre 58 es cosa del pasado hoy nos hicieron llegar un vídeo de allá de nuestro querido coban guatemala donde la esposa de nuestro querido amigo rancherito calibre 58 pues ha dado sus propias declaraciones aquí les dejamos el vídeo y ustedes saquen sus conclusiones con el vídeo él puede ir a cárcel y otra cosa él no tiene derecho de pegar una mujer con con su bien en los brazos pues no está aquí también les tengo la reacción de humberto blancarte donde afirma exactamente lo que yo estoy diciendo no hay futuro para rancherito le anda echando golpes a su esposa eso yo creo que no se va a poder ajustar una vista no se va a poder arreglar una vista americana porque sí sí este es quien te grabó el vídeo me pues yo misma porque la verdad muchas muchas veces me pegaba muchas veces me pegaba y nunca lo grababa solo lo dejaba así nada más me aguantaban todo y ese día tardó entonces yo me preparé puse mi teléfono y grabando entonces porque sabía tal vez presentía que él me iba a hacer esto primero empezó que llegó a la casa como siempre mi hijito el pequeño su hijo de él como siempre él llega a su papá lo quiere abrazar y él empezó a rechazar a su hijo entonces empezó a decirle a mi hijo quítate de ahí le dijo le dijo y mi hijo nada más solo quería darle un beso a su papá entonces vine yo yo me molesté con él porque te estás rematando con la nene que tengo la culpa yo que estés enojado le dije yo él puede ir a la cárcel y otra cosa él no tiene derecho de pegar una mujer con su bien en los brazos pues no está bueno está confirmado no 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 Gracias por ver el video.